El rector general de la Universidad de Guadalajara puso la primera piedra de lo que será el módulo de la Escuela Regional de Educación Media Superior y se espera que inicie labores en el mes de agosto. Donateu Bravo Padilla, rector general de la Máxima Casa de Estudios, dijo que este módulo se invertirá en 83 millones de pesos y tendrá una capacidad de 1.200 alumnos, el cual constará de un auditorio, edificios de dos plantas para albergar a los estudiantes, además de biblioteca y canchas para actividades físicas de los alumnos. Escuchemos al rector general de la Universidad de Guadalajara, Donateu Bravo Padilla. Los jóvenes de aquí se tenían que trasladar a la Escuela Preparatoria Regional, al Laremso de Ocotlán y algunos un poquito más lejos a la barca, de manera tal que este servicio va a ser muy importante para que los jóvenes lo tengan aquí, no requieran ser transportados y la verdad pues es un paso más en la cobertura del Estado en materia de Educación Media Superior. El rector general de la Universidad de Guadalajara anunció que el próximo año se planea la construcción de un centro universitario para la ribera de Chapala, con carreras innovadoras y diferentes a las que existen en otros centros universitarios. Escuchemos al rector general de la Máxima Casa de Estudios, Donateu Bravo Padilla. Sí tendrían que ser carreras innovadoras, diferentes, no se trata de reproducir o replicar la oferta tradicional y tendríamos que ir sustentando todo el modelo de desarrollo para la ribera de Chapala. Hay que recordar que en los últimos años se tiene una gran inversión en el tema de desarrollo agropecuario y tendríamos que ver como un desarrollo agropecuario de alta tecnificación puede ser la alternativa. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.